La foto de Janieman que atrajo más de un millón de reacciones en las redes sociales El galán de la telenovela publica una imagen que seguramente pasará en la historia para sus fanáticos. El hecho de que Janieman haya logrado convertirse en una de las series dramáticas más talentosas por excelencia es algo que casi nadie duda. La fama que ha alcanzado Kenji Kush, la serie que protagoniza está al alcance de muy pocas reacciones en la actualidad. Es por eso que Janieman quiso agradecer al menos parte de lo que sus seguidores labrentaron con una guira mundial que lo ha llevado a visitar varios países del mundo y mantener sus redes sociales actualizadas. Como es habitual con todos estos famosos actores de la nueva generación, los jóvenes se dedican a compartir casi todo lo que les sucede en las redes sociales. No harán su día a día y contan todo lo que les pasa. No solo los malos detalles, Janieman compartió una imagen hace unos días con sus cientos de miles de seguidores en todo el mundo. Era muy simple, solo lo vías en una sesión de fotos con el pecho desnudo y luciendo abdominales. Las telenovelas turcas han llegado a reemplazar a las telenovelas latinas que hasta hace poco llegaban a los hogares de todos. Esta serie se retrata novelas que tienen cientos de miles de capítulos y que logra enganchar a público de todas las edades. No será un error decir que Janieman es el responsable de adquirir la mayor parte de la fama que tienen las series dramáticas turcas en la actualidad. Y para colmo, el talentoso actor turco filmará nuevos proyectos pronto. La confirmación viene de Turquía. Finalmente, la colaboración artística entre Fersan Uspetek y Janieman se llevará a cabo en el set de un comercial de una conocida marca de pasta. Pero las sorpresas para los fanáticos no han terminado. Las noticias giran a la velocidad del rayo en una sucesión de publicaciones y noticias que se han hacen más grandes a medida que se vuelven a publicar. De confirmarse la noticia, pero a estas alturas las dudas son pocas. Se responderían muchas preguntas sobre la próxima llegada de Janieman a Italia. El actor más querido de las telenovelas turcas que batió todos los récords de audiencia en Canal 5 con su serie Daydreamer regresara a Italia en enero para ser elegido por Fersan Uspetek, el gran director. Los dos nobres que los fanáticos del actor, pero también los del director, que no son menos, esperaban ver trabajando juntos desde hace un año. Al principio, sin embargo, las cosas no estaban claras y a pesar de las pistas, se entendía poco sobre esta colaboración. Fersan nunca ocultó su aprecio por el actor turco durante la última visita de Janieman a Italia. Los dos se reunieron para almorzar. Esta fue una de las cosas que emocionó a los fanáticos de todo el mundo. Desde Turquía hasta Grecia, incluso desde Israel, hubo comentarios de felicidad por la corteza de que el talentoso actor de Daydreamer sin duda tendría un personaje en el próxima película del director basado en su última novela, Like a Breath, publicada por Mondadori actualmente en el encabeza de las listas de ventas de libros.